Seguimos con más de Puerto Rico Gana, donde usted se ríe, se divierte, canta, baila, usted la pasa súper bien estas dos horas, así que quédese ahí con Puerto Rico Gana, mira, y ya yo estoy preparado, listo, nos vamos con el juego del abecedario, yo tengo 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de Nook University, óyeme, lo sé, y lo estabas esperando y ya es una realidad, escucha bien, en Nook University y su división técnica IBC, volvemos a los salones en agosto, así es, y no solo eso, regresamos con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti, oriéntate ya en Nook.edu o en técnicos.nook.edu Vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más, Nook University, welcome back En la cosa, muy bien, bueno, yo tengo el abecedario y tengo por ahí a Miriam, Miriam, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Humacao. De Humacao, ¿con quién anda por ahí hoy? Mi familia. ¿Con quién? Amalia. Muy bien, perfecto, miren, miren, miren lo que vamos a hacer, yo tengo el juego del abecedario, yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario, un ejemplo, dame algo con la A, con la B, si usted se lo sabe, me lo dice, si no, me dice paso, va a tener en pantalla, mire, va a ver el tiempo en pantalla, va a tener un minuto 30, la que tenga más correcta en el abecedario entre usted y Natacha, que viene por ahí, se va a llevar 200 dólares, ¿preparado, Miriam? Sí. Ok, señoras y señores, el juego que a usted le guste, que a usted le gusta, juega con toda su familia en la casa, preparados, comenzamos, ya. Dígame un pueblo de Puerto Rico, con la letra A. Adhesivo. Ciudad de Estados Unidos, con la B. Paso. Dígame un elemento químico, con la C. Paso. Raza de perro, con la D. Doberman. Dígame una capital, con la E. Paso. Fier, eh, digamos una ciudad europea, con la F. Medio de transporte, con la G. Guagua. Parte del cuerpo, con la H. Hueso. Superhéroe, con la I. Paso. Dígame una religión, con la J. Judío. Medida de distancia, con la K. Paso. Aves, dígame un ave, con la L. Dígalo fuerte, por favor, que no la escucho. La costa. Dígame un color, con la M. Parrón. Miembro de la familia, con la N. Niño. Una planta, con la O. Porquídea. Instrumento musical, con la P. Paso. Tipo de ángel. Tiempo. Hasta ahí lo dejamos. Muy bien, mira, lo hizo muy bien, pero pase por allá, porque ahora viene Natasha por ahí. Natasha, venga para acá. Bienvenida. Natasha viene con miedo. Natasha, vaya el micrófono. Ella viene ahí, en modo ahí, suavecito, con calma. Natasha, pégase el micrófono para escucharla, por favor, y que todo el mundo la escuche. Natasha, ¿usted viene de qué pueblo? De Humacao. De Humacao, perfecto. Mire, Natasha, lo mismo con usted. Estoy nerviosa. ¿Está nerviosa? ¿Quiere bailar? ¿En vez de...? Sí, ¿usted baila? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué usted baila? ¿Merengue, salsa? Yo bailo la de... La de Pizzo, la de Tumbezo, se baila de eso. ¿La bachata? Se baila de esa canción. Luis Rivera, tenemos bachata. Báile un momentito ahí, ¿quiere bailar, Natasha? Ah, pero ella tiene miedo, pero vamos a bailar, ¿vendés? Vamos a bailar. Para liberar el estrés, ¿está bien? Ok, preparado. Preparada, Natasha. ¿Es para liberar el estrés? Cuando quiera, maestro, zúmbala. Ahí está. Ah, ahí está. Ahí está, ya liberó el estrés, ya está. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Dale, Natasha! Ahí, ahí, ahí. Ahí está el swing. ¿Está, maestro? ¡Ay! Ya liberó el estrés, ya. Vamos para allá, Natasha, ya. Se fue el miedo, se fue el miedo. Natasha, lo mismo con usted, mi amor. Juego del abecedario. Si se la sabe, la contesta, si no, me dice paso. ¿Está bien? Preparada, 200 dólares en juego. Ya. Persona que interpreta un papel con la letra A. Paso. Institución financiera con la B. Paso. Dígame una prenda de vestir con la C. Coyal. Profesión que practica la medicina con la letra D. Doctor. Rama del gobierno con la E. Paso. Dígame un deporte con la F. Deporte. Fútbol. Instrumento musical de cuerdas con la G. Guitarra. Dígame un país con la H. Paso. Estación del año con la I. Invierno. Dígame un mamífero de cuello largo con la J. Jirafa. Nombre de hombre con la K. Quediel. Dígame un animal con la letra L. Paso. Un pueblo de Puerto Rico con la M. ¿Con cuál? Un pueblo de Puerto Rico con la M. Paso. Se celebra el 25 de diciembre con la N. Paso. Masa total de agua con la O. Paso. Parte del cuerpo humano con la P. Paso. Tratamiento para enfermedades con la Q. Paso. Medio de comunicación con la R. Paso. Día de la semana con la S. ¡Tiempo! Hasta ahí. Ok. Pase por allí, Natacha. Están buscando aquí. Miriam, pase por acá. Miriam ganó. Miriam ganó. Gracias, Natacha. Pero la ganadora es Miriam. Miriam, el micrófono. Felicidades, mi amor. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Se llevó los 200 pesos. Gracias, Natacha, mi amor. Y ahora, mira quién está ahí. Dímelo, David. Eso. Y aquí estamos. China mondada. Mantecado. Frusticiado. Dímelo, David. Mira, primero que nada, un saludito a tres niños que tenemos allá. Melanie y Irelia. Saludos a Don Nene. 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 Ahí están, están, están. Muchos besos, muchos besos. Bueno, y entonces ya estamos casi ready para empezar nuestro conteo de los nombres del día de hoy. Así que empezamos. Uno, dos, tres. Víctor Marrero, Iliana Santiago, Ian y Víctor, Cristina Marrero, Edna Marrero, Yudin y Gladys, Melisa y Esperanza, Dos Torres Torrodríguez, Mirayda y Javier de Río Grande. A ver, estoy buscando la memoria, la memoria. Feli, que lo tengo por aquí. Brunilda y Blanca de Recursos Humanos. Iri, que cumple años, mi hermanita en Orlando y su marido esposo, Rafa. La mamá de Nilda, David José, Ayala. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya, Tatín, mira, quiero enviarle un saludo a Longina, que cumplió 101 años y hablé con ella ahorita por el teléfono. Saludos a Longina, 101 años. Está bien clarito, un besote. Longina, Dios la bendiga ya. Longina, 101 años. Tatín, quiero que se vaya a la planta eléctrica hoy. Nos vamos por la planta eléctrica, ya estamos preparados. Moncho, óyeme, tu planta PR.com. Oye, prepárate, invierte en ti, no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter, súper silencioso en tu planta PR.com. Si adquieres tu planta en tu planta PR.com, la entregue gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico gratis. Consigue la tuya en tu planta PR.com o llama al 787-251-3131. Bueno, tengo 20 cajas. Una de las cajas tiene el logo adentro de tu planta PR.com. Los demás tienen juguetitos, tienen galletitas, tienen espejuelos, tienen diferentes cosas. Pero una tiene el logo que dice así mismo, tu planta PR.com. De la 1 a la 20. Usted en su casa, adivine cuál es la que tiene el logo de tu planta PR.com. Todo Puerto Rico jugando. Llama ahora mismo, 641-2178. 641-2178. Vamos a ver. Se puede ir hoy. Se puede ir hoy. Sí. Sí. ¿Quién me habla? Clara Latimer. ¿Clara? Sí. Buenas noches. ¿Usted nos está llamando de qué? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? Carolina. De Carolina. Mire, doña Clara, de la caja 1 a la caja 20. ¿Cuál es la caja que usted entiende que está el logo adentro para que se lleve la planta? ¿Cuál es, mi amor? La número 10. La 10. Clara, buena suerte. Gracias, gracias. ¡Clara la 1! ¡Clara la 2! ¡Ay, ay, ay! ¡Clara la... ¡Ay! ¡No! ¡Oh, Clara no pudo ser! Próxima, próxima llamada. Hello. Buenas noches. 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Miguel de Guánica. Miguel de Guánica. Oye, Miguel. ¿Cuál es la caja que tiene el logo de tu planta PR.com? Ya tú sabes que no es la 10. Ajá. Voy con la 5. Voy con la 5. La 5. Sí. La número 5, dice don Miguel desde Guánica. La número 5. Don Miguel, ¿estás seguro, Miguel? Sí, estoy seguro. 5 a la 1. La 5 a la 2. Ay, ay, ay. La 5 a la... ¡Sí! ¡Uy! ¡Se llevó la planta! ¡Era la 5! ¡Era la 5! ¡Míralo aquí! ¡Se la llevó! ¡Era la 5! No cuelgues. Mi amigo, no cuelgue. Mi amigo, ¿con quién está en su casa? ¿Me escucha? 787. ¡No, no lo diga! ¡Stop! ¡No diga el número! ¡No diga el número! ¡Manténgase el libro! ¡Te creo, está bien! Ahora lo cogemos allá. Lo cogemos allá. Ok. ¡Se acaban de llevar la planta, señores y señores! Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Vengo allá. ¡Nos fuimos ahora! ¡Oh! ¡Se fue la planta! ¡Se fue!